Hola, hace unos meses recibí un pago en bitcoins y hasta el día de hoy no pude cambiar ese dinero a efectivo. Luego de buscar y buscar, al fin encontré una forma rápida y segura de cambiar esos bitcoins acá en Perú. En la página donde recargar.com, en la sección bitcoins, tú encontrarás un lugar donde puedes cambiar tus bitcoins por dólares o soles. Y eso de una manera súper rápida y simple. Personalmente me encantó esta página porque puedes cambiar o comprar tus bitcoins por Paypal o saldo para tu celular. Y ojo, sin ningún tipo de comisiones. Les dejo el enlace en la descripción para que ustedes puedan ingresar a esta página y tener la experiencia ustedes mismos. Pronto estaré subiendo algunos tutoriales sobre cómo comprar bitcoins. Por el momento solo quería compartir esta experiencia con todos ustedes. Dejen sus comentarios y suscríbanse. Saludos. Saludos. ¡Gracias!